¿Cómo están? Bien, bien día. Bien, bien día. ¿Qué tal? Impresionante volver a estar acá, ¿no? Volver a encontrarnos, volver a esto, a esto de la luz. Estoy organizando también un encuentro en Chaco y pienso, ¿cómo será? Y digo, bueno, esto es como un ensayo, ¿no? Como un ensayo. Bueno, pensaba, ¿qué puedo decirle a gente que sabe mucho más que yo de bibliotecas? Puedo contarles un poco qué estuvimos haciendo en estos dos años y medio, en los que nada, nada fue como pensábamos que iba a ser para todos, así que mal de muchos, consuelo de tontos, pero yo voy a hacer consuelo. Y yo tengo para mí que, a pesar de que, de todo lo que pasó, de todo lo que nos puso la vida adelante, salimos bastante, salimos, primero sobrevivimos, segundo, creo que bastante se pudo hacer, por lo pronto, desde el plan de lectura, con la biblioteca, con la biblioteca de maestros y maestras, con bibliotecarios, bibliotecarias del país. Y bueno, no voy a pasar ninguna, sé que sería mucho más lindo, pero decidí que no, porque lo conversábamos todos. y me gustaría saber quiénes de esta sala recibieron las colecciones Leer por Leer. Bien. ¿Quiénes de esta sala recibieron las colecciones Leer a Bremundos? Ah, y no son los mismos, pero deberían ser, porque están aquí. Las de Leer a Bremundos son muchos más. Bueno, fueron eso, fueron millones de libros, millones de libros, elegidos con un criterio, con un criterio que se habrá notado, espero que se haya notado, con mucho amor, con mucho amor. Y elegidos por 200 personas, que hubo que poner de acuerdo, hubo que poner de acuerdo. Fueron muchas horas, durante muchos días, más que muchos días, meses, de discusiones, de lecturas, a veces 14 horas por día, el sistema de las pantallitas, ha sido muy, muy emocionante, ahora, saliendo de la pandemia, encontrarnos con esas 200 personas, todavía algunas no las conozco, todavía algunas no las conozco, pero que hemos trabajado tantas horas, tantas horas, leyendo, discutiendo, criterios, y a veces muy enfermoizados, por un libro o por otro, y hoy, me parece un lujo en el contexto en el que se dio. y con todas esas personas, hoy yo siento que hay un lugar en mi corazón para cada una de esas personas, y no lo digo de manera irreflexiva, sino que lo digo de manera invitadora. porque realmente, o sea, durante los últimos 20 años de mi vida, puse en acto la, 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 esta, esta cosa de leer con los demás, y saber que, la, la relación que se genera, pero, eh, invito a que esto suceda, a que, a que nos encontremos, a conversar sobre libros, eh, porque la verdad es que estos dos años de, de conversar sobre los títulos, sobre si es, si es el que les ha adecuado para, para, para dar la función o no, y, si podemos pensar los libros en función de, todas esas discusiones, hoy, este, se encontraron dos, que estuvieron discutiendo, a veces, estaban discutiendo de dónde estaba el límite del libro o algo, yo digo, este pasillo, vamos a definir eso, no creo que vamos a definir dónde está el límite del libro o algo, y, y, proponía pensar, bueno, está lleno de, la vida es híbrida, este, está lleno de híbrida, no necesitamos ser taxativos, tendemos a ser taxativos, tendemos a ser asertivos, yo estoy llena de dudas, después de estos dos años y medio, después de veinte años de inaugurar en el fomento de lectura, en promoción de lectura, como queremos decir, que también con otras amigas conversamos, el uso de las palabras, hoy pensaba, lo que importa es lo que hacemos, lo que importa es lo que hacemos, y creo que todos, desde el lugar donde estuvimos, estuvimos haciendo cosas, haciendo cosas muy, que no sé si han sido muy importantes para el país, pero sí han sido importantes para tocar importantes corazones, siempre insuficiente, no sé si a ustedes les pasa, pero es que es un campo de acción donde parece que uno asistirá, siempre aparece un dedal de agua para apagar un incendio, y bueno, no sé, ni cómo están las cosas por acá, yo vengo del Chaco, donde tenemos espuelas, como no hacías, no sé todavía, muchos chicos que todavía no volvían, están volviendo lentamente, que ahora tienen empleos, por ejemplo, y es muy difícil que todos los días puedan volver a la escuela, y pensamos, bueno, la biblioteca es un lugar donde eso puede suceder, la biblioteca, cuando decimos que es el corazón de la escuela, podemos pensar en funciones, en la biblioteca escolar, pero cuando decimos que es el corazón de la escuela, la verdad es que tiene el potencial para hacerlo, tiene el potencial para hacerlo, y por eso estamos procurando, por ejemplo, en el Chaco, hay en este momento la propuesta de que en todas las escuelas secundarias, todas, las 400, estén armando en sus bibliotecas escolares, pero además con toda la escuela puesta en función de ese proyecto, clubes de lectura, podemos decirles clubes como los otros, podemos decirles clubes como los otros, es encontrarse alrededor de las palabras, podemos discutir, eso sí tenemos que ser muy claros, qué queremos que pase alrededor de los libros, qué queremos que pase alrededor de las palabras. Bueno, además me gustaría saber cuántos de acá, cuántas, participaron de las instancias de formación del plan, o sea, antes de participar hace un poquito, bueno, hubo, bueno, entonces quedan invitados en este preciso acto, pensamos que durante la pandemia, durante estos dos años, ustedes saben que un plan de lectura jamás puede ser solamente la llevada de los libros, jamás puede ser solamente la llevada de los libros, si pensamos en función de derechos, algo de esa materialidad se cubre cuando llega una colección o cuando ahora, por ejemplo, van a llegar estos libros a la mano de los chicos que van a ser semillas de biblioteca personal, pero hay que, lo otro es la instancia en la que esos libros se compartan, en la que esos libros se disfruten, en la que esos libros realmente tengan en la cumpla con el cometido que fueron pensados, fueron soñados. Entonces, como bueno, era vía pandemia, las instancias de formación fueron básicamente virtuales, fueron 12.000 12.000 docentes y bibliotecarios y bibliotecarias en todo el país que pasaron por los cursos que el primero se llamó la escuela y la biblioteca como comunidad de lecturas y el otro es el derecho a la lectura, no sé, no me acuerdo por todo el resto. Los dos se dieron a través del Info. Estoy muy orgullosa del grupo que se armó de tutores. Los tutores son de todo el país. No son... Es interesante porque los tutores realmente están en todos lados. Entonces, también, esos tutores están habilitando una conversación que es realmente federal. Así como, bueno, ahora estuve el lujo de poder ir a esta Tierra del Fuego y encontrar las colecciones y encontrar la gente que hizo los cursos. Pienso que es eso, ¿no? Y puede tomar la forma... El encontrarse alrededor de los libros puede tomar la forma de un curso sistemático a través de una plataforma sistemática como es el Info y siempre es esa conversación que no es quizás la parte incluso la parte más rica incluso que las clases. Pues es como pensaba hoy, bueno, ¿qué voy a decirle yo a personas que saben mucho más que yo de la biblioteca? Y sin embargo, el conversar sobre lo que hacemos, conversar sobre nuestras prácticas, de alguna manera siempre nos enriquece. siempre nos enriquece. Bueno, así que ese curso sistemático que genera un puntaje, que genera esos diálogos y eso, una enorme conversación federal sobre lo que pasa en la biblioteca en la biblioteca que acaba de allá. Y pensaba también que íbamos a conversar sobre esto porque realmente encuentro a partir de esta función que cada jurisdicción es un mundo, un mundo y no hay manera, realmente no hay, es muy difícil, muy difícil generar políticas para un país de esta manera. Creo que somos muy pocos quienes pensaban, eso no significa que yo esté en contra del federalismo, no soy la salvaje unitaria, pero estoy convencida de que hay algunas cosas que tenemos que charlar mucho y algunas cosas que hagamos todos. Así como llegan estas colecciones pensadas federalmente que no son la colección que me hubiera gustado a mí, no es la colección que me hubiera gustado a mí, es la colección que discutimos con, no sé, con la compañera de Corrientes y que además defendía fuertemente a sus autores, su producción correntina y los patagónicos y las patagónicas que defienden fuertemente también su producción, quieren visibilizar lo suyo, ahí está todo eso y está muy bien, no está, o sea, es la colección de todos que llega para todos y todas. Y en ese sentido me parece que si todavía queda el mesquicio para conversar cuestiones de la ley podemos pasarnos la vida armando las cuestiones de la ley pero si las provincias no se pusieron de acuerdo y sobre todo si no adhieren y sobre todo si esa ley implica unos fondos en un momento dificilísimo, dificilísimo para todos, para la familia, para las instituciones, para la cantidad de bibliotecas que se cerraron durante esta pandemia y durante años y antes que han sobre todo las populares pasó esto básicamente porque las escuelas aguantan las escuelas aguantan la biblioteca pero son tan disímiles los sistemas bibliotecarios que es muy difícil que esa ley no quede en letra muerta y la única manera de que esa ley discutida y todo no quede en letra muerta va a ser una fuerte decisión y una fuerte campaña de ustedes mismos también en sus propias jurisdicciones porque porque si no podemos discutir podemos hacer un documento y va a ser un documento pero sabemos que las bibliotecas necesitan personal que pueda cumplir con las múltiples funciones que una biblioteca debe cumplir a la vida a mí me puso también en un lugar medio extraño imagínense que yo estudié comunicación pero ahora estoy me toca gestionar en el Chaco una biblioteca que nació con prevención especializada que es una biblioteca personal que tiene una por suerte la verdad Laura me va a dar una mano con todo lo que es protección de todo ese patrimonio ahora se volvió la biblioteca de una institución educativa del instituto y todas esas funciones que además requieren profesionales con distintos perfiles bueno difícil lo tiene difícil Laura con una biblioteca con 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 los profesionales ni siquiera son todos los que se necesitan pero imagínense o no no imagínense ustedes pueden darme que hacer eso pero en las bibliotecas que se usan formosas que todavía por ejemplo no existe el cargo no existe el cargo o donde por ejemplo hasta hace poco en los en los en los relevamientos figuraba que todas las bibliotecas decía Paco Linsen pero todas las escuelas tenían su biblioteca escolar pero cuando una iba a ver dónde estaba qué decía la pregunta con la cual relevaron eso resulta que se que se consideró biblioteca escolar si había un estante con libros en la escuela seguimos encontrando seguimos yendo vamos 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 a las bibliotecas y seguimos encontrando libros bajo llave libros que nos salieron de las cajas hace poquito estuve en una escuela en tierra la otra semana estuve en una escuela en tierra del fuego una biblioteca preciosa preciosa un inmobiliario digno pero que había quedado en el ala fría donde en el único en el único espacio donde la caldera de la de la escuela no funcionaba en tierra del fuego entonces tan 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 fría era y tampoco iban a la comunidad no iban para el lugar que bueno dijeron no todo este espacio bueno armemos un zoom para cuando haya un acto de vez en cuando porque en total acá no venimos ¿no? y las chicas también de la pero bueno finalmente tomaron una decisión muy interesante ese mismo día ¿por qué? porque como fuimos con los compañeros del plan armamos de alguna manera para que los chicos que eran de una secundaria tomaran mucho contacto con la con la colección de grandes mundos que resultó que primero la escuela pero yo que no había llegado y la encontramos resultó que la caja estaba la encontramos armamos esa armamos esa mesa en el patio y finalmente a veces es tomar esa decisión ¿no? ver que funciona alguien que llega medio de afuera y viene pero no hace falta que venga alguien de afuera para tomar esas decisiones creo que a veces a mí me encanta esa frase de Monterroso era una biblioteca tan pobre tan pobre tan pobre que solamente tenía libro bueno ¿no? y esta biblioteca por ejemplo tenía todas las capas geológicas de las distintas colecciones que fueron llegando de un estado o del otro de la de la de la de la de la de la provincia de de bueno de las de las de las de las bibliotecas que recién mencionaba Alejandro con las que trabajamos tanto durante aquellos años que dieron tan buen servicio durante el tiempo que no hubo distribución de literatura y estaban todas separaditas ¿no? todas separaditas por la calle acá está la biblioteca de los 100 ¿se acuerdan de la biblioteca de los 100? Promser Promser biblioteca de la biblioteca de los 100 elegida por la Academia Nacional de Letras ¿no? la Academia Nacional de Literatura una belleza donde vas están en un mueblecito todos y el loco virgen de los y cuando conversás con la con la comunidad te dicen elevado o sea usan mucho esa palabra elevado y bueno yo estoy acá para que para que primero se enganchan si pueden en la conversación ahora se están por abrir otra vez estas instancias de Nienfot ya los equipos jurisdiccionales comenzaron con sus propios pero ustedes saben que la nación financia cuando la provincia así lo pide financia equipos jurisdiccionales que hacen este trabajo porque sería posible quiero contarles que el plan de lectura tiene un equipo de cuatro personas en este momento de las cuales una diseñadora gráfica una administrativa y alguien con un montón de funciones María con un montón de funciones y quien era la segunda que ahora está en una editorial trabajando todavía no no pudo ser reemplazada la Teresita Valentaro que trabajó muchísimo en todo lo que era funciones editoriales porque además editamos un montón de cosas durante la pandemia ¿vieron las colecciones literarias sobre Malvinas? bien alegro para Malvinas que no ya no estaba Tere así que no lo reglamos para estar igual pero bueno eso está por todo eso está todas las colecciones literarias del plan además de las colecciones literarias hermosas que iban en la caja general del mundo que están en la en la biblioteca digital del espacio con esta igualdad que se pueden retirar porque tienen DRM por 15 días los PDFs se pueden bajar esas están todas también están las colecciones literarias de todo lo que fue gestión de derechos durante la pandemia y sí que se armó una y sí que hubo una tensión durante la pandemia con la gestión de derechos ¿quién tuvo problemas de devolver o que sea alguna vez pensó en derechos de autor durante la pandemia? a ver todos 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 exacto bueno por suerte cuando cuando la pandemia empezó habíamos empezado la gestión de los casi 600 títulos textos que se reúnen en esta colección en la colección leer por leer que fuimos compartiendo por goteo en la campaña lo que fue la campaña porque te quiero me quiero en casa leer que tantos tantos hicieron circular en JPG pero que además no llegaban los videos que grababan con eso bueno los videos que grababan las cosas que los chicos dibujaban espontáneamente o apelido no sabemos nunca y que bueno toda esa devolución tuvimos todo eso funcionó muy bien y todo eso quedó en línea y es mucha 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 material mucha capacidad que quedó instalada entonces esas 12.000 personas que pasaron por los cursos las colecciones digitales que están en educar ponen adentro de educar tienen que entrar a educar entrar a conectar igualdad ponen plan de lecturas y siguen pudiendo visitarse sin uso de datos o sea es verdaderamente gratuito y en cualquier teléfono no solo están estos libros están dos están las colecciones que le hablamos sino todo lo que lo que fuimos rediseñando que el plan en otras gestiones del ex no empezar la fiesta no empieza cuando llega uno bueno fuimos rediseñando mucho ordenando las colecciones están también por autor por hay itinerarios llamados itinerarios alternativos a los estantes en los que se presentan los libros aquí estos están digitalizados están digitalizados de dos formas si entras están los libros así como los ves me dio mucha alegría ver que en tierra del fuego lo que están utilizando para la privatización informacional porque se hizo un trabajo que los invito a revisar el trabajo de los índices el trabajo de los índices es muy interesante es un trabajo muy profesional que implica muchas puertas de entrada a la colección y además de todas esas puertas de entrada los tres libros digitalizados como están están acompañados por un documento que invita a organizar la escuela y habíamos dicho en el corazón de la escuela como comunidad de lectores y en la que suceda lo que aspiramos que suceda y para eso hicimos esta colección que es que se compartan las lecturas en lo posible todos los días si hay algo que podemos conversar hoy otra vez otra vez es esta necesidad de que las políticas de lectura las macro pero también las micro las que dependen de nosotros como agentes del Estado tengan frecuencia continuidad complejización que no sean improvisadas que sean planificadas y podríamos agregar ahora con esta así como tuvimos durante la y sobrevive la traducción sobre los derechos creo que estamos en un momento de un reproceso porque bueno porque la realidad nos pasó por encima a todos con el tema de los aprendizajes y hasta el propio ministerio dice libros para aprender son para aprender y nos pasamos la vida pensándolos con otra lógica ¿no? o trabajamos desde el plan trabajamos desde otra lógica entonces ¿cómo vamos a compatibilizar libros que llegan para aprender o cómo podemos compatibilizar libros que llegan para aprender con nuestra otra lógica de trabajo que además es imprescindible que sostentamos y es concibiendo al aprendizaje como debe ser concebido como construcción en lo posible colectiva de sentido de sentido de sentido entonces defender nuestra trinchera que implica que aprendemos cuando leemos aprendemos cuando leemos aprendemos cuando leemos incluso no de momento o sea cuando leemos no de manera anígona sin control de los de las interpretaciones de cada cual y aprendemos cuando leemos y cuando solamente leemos y para eso para que eso sea reconocido necesitamos algunos permisos que solemos darnos en la intimidad del aula pero para que las cosas sean sostenibles tiene que ser política del Estado entonces este ministerio tiene una política de libros que acompañan lo curricular que acompañan lo por eso llegan estos libros escolares que tienen literatura pero también sostiene una política de lectura en ese otro sentido que nos permite adentrarnos en el misterio en ciertos misterios de la literatura ¿no? una lectura concebida no con un también nos podemos seguir planteando la palabra placer podemos seguir planteando la palabra placer que en que consiste el placer de leer a qué le llamamos placer es lo entretenedor no no es solo lo entretenedor no es lo fácil es lo que bueno esa etifanía que sentimos cuando cuando compartimos un sentido nuevo en algo que a lo mejor ya habíamos leído y que se abre cuando lo compartimos durante la pandemia también hubo un uso extendido de ciertas metáforas que me gustan que me gustan mucho la biblioteca como un jardín de hecho en México un grupo de profesionales armaron una página que los invito a recorrer y a leer completa es como un curso la página completa que se llama Jardín LAC y la metáfora del jardín aplicada a las bibliotecas me parece hermosa de espacio de encuentro y de tránsito de un tránsito fecundo de serendipia podríamos hablar entre seres vivos entre seres vivos pienso como podemos hacer que las las bibliotecas de las escuelas sean de alguna manera el jardín de la escuela ese espacio se encuentra si estamos viviendo en este momento de tensión tremenda sobre hay que recuperar contenidos hay que recuperar contenidos hay que aprender pero guarda porque venimos de lo que venimos todos traemos nuestros muertos nuestros enfermos nuestros convalescientes el que tiene todavía el COVID largo el que no se pudo despedir el que tuvo problemas económicos porque durante la pandemia uno o dos de la casa perdieron el trabajo y también el que sobrevivió quiere contarlo y que aprendió cosas durante los encierros todo eso tiene que tener un lugar donde ser conversado y ser conversado puede ser conversado alrededor de la siempre la como dice Orlando mi amigo Orlando va en breve escritor formoseño que los invito a leer él dice la literatura es una excusa para una excusa perfecta para la conversación sobre las cosas que nos pasan ¿no? entonces biblioteca como corazón de la escuela biblioteca que no corre detrás solo de los subsidiarios de lo molecular biblioteca que al contrario se plantea un proyecto plantea un proyecto de encuentros plantea proyectos de encuentros como como dice María Elvira Charria siempre dice bueno hay tres o cuatro cosas que no son ninguna ninguna cosa ninguna novedad pero que cuando esas cosas están el proyecto de la escuela es bueno cuando hay biodiversidad cuando hay calidad de los materiales y cuando hay tiempos espacios para la lectura cuando no hay cosa unívoca y cuando esta pensa planificado para sostenerse planificado para sostenerse quiere decir que por ejemplo entró en el plan estratégico de la institución y fíjense lo difícil que resulta eso donde se supone que el sistema bibliotecario es más avanzado o avanzado es como quiere decir esto pero que hay avances ahí ¿por qué? porque por ejemplo ahí sí hay cargos y hay instituciones digo en el Chaco por ejemplo hay cargos hay instituciones las bibliotecas las bibliotecas son reconocidas como instituciones aparte de la escuela eso que parece un reconocimiento resulta que traen los problemas bárbaros porque es otra institución y hay dos directivos que hay que rogar para que se lleven muy bien y que tengan criterios parecidos y si la biblioteca llevamos o por supuesto que la biblioteca las colecciones llenan a la escuela las colecciones del Ministerio de Educación y llenan a la escuela ¿y dónde va a ir? ¿a qué institución va a ir? bueno tienen que estar las cosas muy bien entre esos equipos institucionales todos directivos para que las cosas funcionen entonces son es una cantidad enorme de cosas que hay que pensar en el momento de la ley en el momento de lo macro pero también en el momento de lo chiquito ¿no? en el momento de lo micro y cuando pensás en el momento de lo micro es hablar con todos hablar con todos no largarse con un proyecto que que no tiene que no tiene sustento comunitario pienso por ejemplo esto de leer todos los días solo se sostiene si nos ponemos de acuerdo la próxima la próxima jornada comunitaria se puede plantear por ejemplo llevar este documento donde se sugiere qué cosas puede hacer el directivo o los directivos de la escuela qué cosas pueden hacer los docentes qué cosas esperamos que sucedan con la familia y cómo se pueden sostener y cuando decimos leemos todos los días ¿qué estamos diciendo? estamos proponiendo una práctica no sé cristalizada cumplir hay que cumplir una pregunta de lectura no entonces el espacio de la biblioteca tiene que ser el espacio ese espacio como un jardín a veces la biblioteca es ese cajón de manzanas que llevamos hasta el mástil porque es el único lugar donde los chicos se pueden sentar sin estropearse todos en un patio donde no crece el pasto en el penetrado eso es valenoso pero alguien pensó esa caja alguien pensó qué puso en esa caja alguien la pensó la noche antes el mes antes se puso de acuerdo con qué es lo que vamos a poner por ejemplo es función del bibliotecario de la bibliotecario qué parte del acervo va a poner en sala de profesores para atentar a los mismos profesores para que quede para que todo el personal docente tenga a mano qué elegir para leer mañana un rato con los pibes y las pibas me tocó me tocó ir a ver una biblioteca una escuela hermosísima ustedes marizán cuando paró hermosísima las afueras de una ciudad en Inglaterra que decían una escuela pobre era como una escuela rica de las muestras pero una de las funciones principales del bibliotecario y de la bibliotecaria era todas las semanas ir a hacer la conversación con los docentes para ver qué recambiaba de la biblioteca de agua podemos hacer eso en escuelas donde se comparte el edificio y no sé si no a lo mejor es ponerse de acuerdo es ponerse de acuerdo pero bueno por eso o sea la biblioteca como el jardín donde nos podemos encontrar y que propone estas conversaciones que son conversaciones institucionales que son conversaciones de articulación pero que son además conversaciones profundamente personales porque nunca proponemos encuentros sin lecturas estamos proponiendo desde el plan el armado de un grupo de lectura en cada instituto de formación docente decimos bueno les podemos dar una mano en qué consiste la mano que podemos con Dios hasta el momento no hemos todavía escrito documentos y además tampoco nadie tampoco se inventa la pólvora del grupo de lectura cada grupo de lectura además necesita darse su propia política ahora si podemos acompañar por ejemplo los primeros encuentros para que quede una impronta para que quede una impronta así así lo hicimos en San Luis con varios institutos lo hicimos en Santa Cruz con varios institutos ahora en Tierra del Fuego y por ejemplo durante la pandemia esos institutos que habían armado grupos se encontraban los sábados los grupos de lectura de distintos lugares de la Cataluña que se encontraban y se veían en común o a conversarse sobre alguna de ellas es decir consigo yo pero cuando seguimos hoy la biblioteca a la que se le piden tantas cosas porque se le pide que sea no sé lugar de donde haya muestras de esto donde haya todo lo que sirva para socializar sirve pero a mí me gustaría que en esas cosas que se múltiplen que propone esta concepción de lectura en un sentido muy amplio que no se pierda el sentido del encuentro con la lectura en sí misma no me refiero solamente a la literatura una experiencia significativa de lectura la podemos sostener incluso con un libro informativo el contacto con un dato puede proporcionarnos algo profundamente significativo para para nuestra vida un dato de la realidad que puede estar en una novela pero puede estar en un libro informativo precioso ¿ya nos vamos? entonces sí pero entonces antes que el momentito sí me gustaría que podamos conversar lo que proponemos por ejemplo todos los viernes desde el plan es eso socializar 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 conversar sobre los libros conversar sobre las lecturas por ejemplo proponemos todos los viernes mañana vamos a conversar con Nicolás de Chur sobre el libro 15 ocasiones para pedir deseos en la calle y seguramente va a haber conectados aulas de muchos lugares del país bibliotecas me encanta cuando van a la biblioteca a hacer esa conversación pero esos bibliotecarios ocuparon antes de que sus comunidades leyeran a esos autores todo eso propone el plan espero que participen en todo está muy lejos de ser el plan de otras épocas pero estamos haciendo todo lo que se pueda con esta concepción gracias